Al que quiero, al que quiero por mi sufrida Y al que se abre del cielo, cicatrizar la herida Las paredes de mis sueños, ya vencerme, no se siente Ya me querido, hecho de menos, en la difícil Si ya me la cara, ya me ven llorando Y no siente nada Y ya me la cara, ya me ven llorando Y no siente nada Ya me la cara, ya me ven llorando Llamándote, te di lo que tenia Llamándote, te di lo que tenia Llamándote, y ya no tengo nada Llamándote, te di lo que tenia Y jeje Y jeje Gracias por ver el video.